Buena, 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 buena. Bienvenidos a un nuevo vídeo de KeyRambo y vamos a hacer un K-Fake mierda con una carga empezando bien. No me ha dejado ni el saludo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de KeyRambo y bueno, ahora mismo estoy con una compañera, una suscriptora mía. Sí, saluda, saluda. Hola. Madre mía, cuánta peña. Bueno, que ahora mismo está todo, todo, todo loca con el Pyro. Sí, ahí voy. Espera. ¡Ay! Madre mía, ¿cómo te va? No, 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 no muy mal. Bueno, vale, entonces a ver solo. Sí, a ver solo. ¡Oh, Dios mío! Vale, he muerto. No es difícil, eso he de decir. ¿Sabes lo que me gustaría? Ser un Pyro contigo. Venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, total. Así me lo advierto a tope. ¿Tienes el demoledor, por casualidad? El demoledor, pues no tengo ni idea. Hay que romper zapadores. No, tengo las espaldas y el hacha de neón. El neón también puede romper zapadores. Sí, pi. Bueno, vamos a ver. Ostras. Oh, he muerto. Es que viene una carga automáticamente. Sí, ya me he dado cuenta. Ay, Dios. La que conquisten, no pasa nada. No, ya no. Ahora sí que podemos. Ya. Ahora sí. Güey. Ese Pyro tiene un lag que te ca... No me digas. You don't say. Ay. Ahora. Me ha costado matar a ese tío. ¿Cómo te va? ¡Oye, mi orden de esta! Son mis preferidos. Sí. A tomarme oscuro yo. Yo voy quemando a la gente ahí, todo feliz. Sí, tú estás muy feliz porque no te estoy viendo. Estás a lo mejor yendo para el otro lado. Yo soy un poquito más de defensa porque... Estoy con el del domedor. ¿El qué? Nada, nada. No, retirada, retirada. Esto, esto es de... Hola, ¿cuántos domedores? Se habrán hecho una buena defensa ahí. Bueno, la verdad es que no sé porque están de ataque, ¿no? ¿Quiénes están de ataque? Espera, ¿qué están diciendo? Es que claro, si me haces un lío y yo digo... ¿La defensa o la de ataque? ¿Qué? Que ellos están de ataque, ¿no? Sí, los azules normalmente son de ataque. Sí. ¡Qué vuelo con las bombas! ¿Qué ha pasado? Me he quedado un poco encerrado en un túnel con un Demoman y estaba volando ahí. Bueno, volando y estrellándome contra el techo. Bien. Espera, espera. Espérate, espérate un momento que estoy aquí contigo ahí a tope. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Te sigo por detrás. ¡Oh! Dos médicos. Vamos a matarles. No, retirada. ¡Rentirada, retirada, retirada! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Que se han montado ahí dentro. Sí. Médico, ¿podrías ayudarme? ¡Médico! ¡Me me ayuda! Es que los médicos son muy cool, si no quieren ayudar a nadie. Sí, hay algunos que... Vamos. Y el mato. Vale, aquí no puedo. Tengo que entrar desde el otro lado. Bien. Vamos, a ver. Vamos. Oh, ¿puedo matarles? ¡Ostras! ¡Qué susto! Oh, me ha dado... Y así me ha dado como un crítico. Hombre, a ver. A lo mejor me hubieran matado con el cualizador porque estaba muy, muy, muy débil. Pero... Es una puta... ¡Hola! A mí me han matado con una supercarga. ¿Con la supercarga? Sí. Pero al menos se ha quemado a alguien. Chica, ¿cómo te han dado la carga? No entiendo. No, no, no. Que me han matado cuando se han puesto con una supercarga. Ah, vale, vale. Oh, gracias, médico, por darme la carga. Oh, me ha dado un crítico. ¿Sabes qué es el peor sonido del mundo, chica? ¿El qué? Dominando a un tío y haciendo venganza a la vez. No los puede soportar. Sí, ya. Ay. Madre mía. Vale, se murió. Se murió. Vale. Creo que debí coger las llamas. Estoy con la escopetita. Vamos a ver. ¡Ostras! ¿El qué? ¿El qué? Que no sé cómo se lo montan para hacerme la supercarga siempre que llego a donde están los azules. ¿A los azules? Pues a lo mejor tendrán dos o más médicos por ahí. Posiblemente. Que eso pasa, ¿no? ¿Qué pasa, no? Así que... No, no. ¡Era! ¡Eh! Dios. Esto sería así peligroso. Médico, ¿podrías curarme? Oh, muchísimas gracias. ¿A ti te curan, por ejemplo? A mí cuando... Cuando me encuentro con uno, porque... Cuando te encuentras, ¿no? Vale, vale. Entonces... ¡Hostia! Tengo una carga ese tío. No, sí, 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 ya. Pues bueno, vamos a hacer el aim para separarlos. Ya está. ¡Qué puta madre! ¡Eh, Pyro! ¡Ah, iba a tomar puro! ¡Hala! Iba a decir, ven conmigo. Sí, por supuesto, me han dado un escopetazo a la arzalda. ¡Ay! ¿Has puesto la foto al lado mía, no? ¡No! ¡Qué va! ¡Claro! Son dos ponis ahí. No tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. Ahí, no tiene nada que ver. No, respira, ten cuidado. Ten cuidado, espira. Vale, retira, 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 retira. Ten cuidado, ten cuidado. No, sí, ya, sí, ya. Voy a atajar por otro lado. Hay un tío con tu misla. Así que... ¡Ay, mal! ¡Eh! ¡Malo! A mí me parece que estoy acostumbrado. En vez de decir un espía, yo digo, un tío malo, ¿sabes? No sé por qué. Un tío malo. Un tío malo. Vamos a ver. Vamos a intentar destruir... No, no, no. Me he pasado otra vez. Iba a decir que íbamos a destruir el transportador. Pero creo que no hay transportador. Así que... Creo que estamos un poquito felices. Madre mía. Nota para mí. No ir otra vez a donde están los azules. Vale. Yo estaba a punto de morir. Y me arrepiento de no haber escuchado eso. Voy contigo. Con poca vida, claro. Médico, ayúdame. ¿Los dos juntos? Vamos. A ver. ¿Entonces cuál? A derecha. Vale, va. Vale. Mátale, mátale. Toma. Sí, bien. Bueno. Da igual si te has muerto. He matado y he morido. Bien. Oh, qué bien. Te has aportado de defensa. ¿A dónde? A un sitio en el que no vas a enbanar. Vamos a ver. Oh, no, no, no. Estoy a un sitio en el que no. Oh, dame la carga. Oh, muchísimas gracias. La verdad es que se nota un huevo. Tiene algo de tener un montón de... Ahí a lo que esté el huevo. Y de llamas. Pero con carga, en serio. Es impresionante. Ay, mal. Vale, da igual. He muerto, pero ha merecido la pena. Madre mía, pero cuántos putacos. Yo que estoy matando a gente sin saber cómo. Ay, Dios mío. Eso digo yo. Ay, ay, ay. ¡Cuidado! Yo creo que hay un heavy. Vale, hay un heavy. Como no, como siempre. Sí, no, sí, no es raro. Vale, eso es lógico. Sí, no es raro. Sí, no es raro. ¿El qué? ¿Qué siempre va a haber uno? Sí, no es raro. Voy a coger algo que no se apague. Sí, voy a coger un heavy. Un heavy macho men ruso peligroso. Es que es peligroso. Que viste raro soltado ahí. Sí. No sé, hallar un ruso peligroso que no sea peligroso. No, no. ¿Por qué? Porque es peligroso. Se lo dice el mismo nombre. Claro. A ver. Tú dame la carga, pero vamos. No va a ser bien. Así que vamos a destruir esa sentry. Pues muchísimas gracias. Y algo es algo. A tomar por culo. Madre mía. Ay, my. ¿Sabes qué? Creo que estamos contraatacando demasiado. Porque una vez hemos atacado tan, tan cercano a su base que un espía o un scout puede conquistar lo último. Eso puede pasar. Son bombas y muchas bombas. Muchas bombas. Esto es peor que los monos, macho. Creo que me he pasado. Espero que no me quiten el vídeo por eso. Ay, Dios mío. ¿Por qué dices esas cosas tan malas? No sé. Soy Chris Rambo. No me dedico para... Tú me das loco. Tú me das loco. Tú me das loco. Ahí. Ahí, ahí ve. ¿Ves? Eso me he dividido. Ah, no me va. 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 Vale. Da igual, da igual. Ya está, ya está. Entonces vamos a coger otra cosa Vamos a ver Un Demoman Bien, un Demoman cogiendo un soldado Perfecto Ostras, han puesto una sentencia y no me había dado ni cuenta Pues voy a desactivarla Con mi Esprimevacas Ah, si, yo lo conseguí el otro día Es divertido A ver ¿Dónde está así? ¿El dispensador? Sí Sí, de aquí, ya queda poco Por cierto, esto es una de las cosas Que Que la he cagado Pero mucho ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy grabando, ¿vale? Lo que pasa es que no he puesto el teléfono Vale Guay Vale No sé cuánto dudaremos, ¿vale? No tengo ni idea Pero yo voy a jugar nada más y ya está Algo duraremos, eso está claro Pero ya está Voy a ser tu médico Chupi Ahí, a tope Voy a ser tu médico, nena Voy a durarte a tope Uy, es como azul ¿Quieres que te dé Chrisinger, apañador o La caga normal Lo que sea, pero me da igual matar, ¿no? Sí Vale, pues te voy a dar el apañador Se han autosuicidado aquí Sí Sí, pasa Este info 3 Sí, a mí me acuerdo Me voy a especializar la burla del ecualizador Bienvenida a este mundo Que me dice que papá me cace Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Por qué entre la entrada salimos? ¿Por esta? Eh, pues A la derecha del todo No sé dónde estás Bueno, esa es la del medio Ven conmigo Cuando me digas o lo que sea Te aviso Bueno, te doy la carga, ¿vale? En caso de que estemos en peligro Te doy la carga Claro, claro Dios mío No pasa nada No, no, no Da igual, da igual He muerto Cuando tenía 5 puntos de 10 Yo digo Mierda Lo voy a poner Y a tomar Bueno Bueno Él ya ha quitado La sentí y todo Ay ¿La han quitado, no? Sí La he quitado yo Con el fuego Genial Genial, macho Sí Lo he logrado Porque había un Botiquín Menos mal Vale Espera Que me lo carguen Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Voy a curar a estos Un poquito Oh Soldado Estás muy, muy, muy débil A ver si te encuentro Estoy en la base En la base Vale ¿Pors? No te ve Espérate Espérate Que me pongo en medio Ah, vale Ahí La que no te ve Soy yo Estoy en... No, no cojas El botiquín El sniper Que te estaba curando Vale, a ver Voy a estar Casi a puntito De ponerte la carga ¿Vale? Vale Así que Tú Ya sabes Como te gusta Ir a lo bestia A lo kamikaze Tú ve al punto de control ¿Vale? Ya ¡Vaya, vaya! ¡Pera, vaya! ¡Ahora, vaya! ¡Ahora, vaya! ¡Ah! ¡Me estoy quemando! Vale Bueno Un pyro me ha cortado el camino ¡Oh! ¡Qué pena! A menos está bien ¿Has muerto? Sí Sí, he muerto Pues hala Vale Es lo bueno del apañador Que tarda poco En tener la carga A mí os tengo ya 25 Hala Vale A ver Vamos a ver A ver A ver Yomoman Que estás un poquito mal ¿Has mirado? Te he cuidado Vale Te he cuidado Vale Supongo que a terminar Este punto de control Así que Que terminemos Un tanto perder O como ganar Y ya Te voy a dejar el vídeo Pues acaso Porque no sé Cuánto tiempo He estado Vale Y la verdad No debía hacer eso Me ha matado un sniper Oh Oh, mira Ya sabes Que el Mira El equipo Lo de toda la vida Tres espías Que guay Chupi Chupi Lo mejor del mundo Número de espías En el equipo Tres Apuñarás Al sniper Del enemigo Cero Hay un sniper ahí Que está vigilando Las puertas Sí Lo está haciendo bien Ahora Vale Soldadito Que estás muy mal Dios Todos están mal Todos están Pero ¿Qué hace este tío Aquí? ¿El heavy? Que cabrón No se sabe No se sabe No se sabe Ay, may Ahí va Chordado Vas a morir Este tío No se ni dónde estás Dios mío ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale Creo que te estoy Viendo Sí, te estoy ¿Dónde estaba? Niña Estaba a punto De ir A por ti Vale Voy a coger Una carga normal Mejor Ya estoy Harto ¿Qué? ¿Por qué ahora? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Un elejito Joder Seguí tratando esto 5 minutitos Queda Sí Sí Podemos sobrevivir Un poquito Sí Sí Sobrevivimos Sí Podemos sobrevivir Tengo la carga Joder De momal Ocúpate de las car... De las... De las... Va Muy buena De momal Poseta ¿Dónde estás? Ahora en la base Vale La base ¿No? Pues Sí Yo voy de accidente en accidente Si quieres te espero Para hacerte la carga Si vienes Claro ¿Dónde estás? Yo Ahora mismo En un sitio Malvado y cruel A ver Y ahora me preguntarás ¿Dónde cojones es eso? Malvado y cruel Es en todas partes Eh... A ver Eh... Saliendo de la base Vale Ah Ah Estás en otro sitio ¿No? Eh... A ver Estoy en el primer punto Aquí está Aquí estás Ah Mira Guachi A ver ¡Ostras! No, no, no ¡Ve, ve, ve! No lo hago yo No, no, mejor no No, no Ve a otro sitio Ve a otro sitio Sí, por ahí Por aquí Te voy a dar la carga ¿Vale? Vale Te voy a dar la carga Espera Uh Ahora No sé si habrá sentry ¿Vale? ¡Ahora, ahora! ¡Waah! No sé si te os dirás bien No sé dónde estás ¡Que vuelo! Ok No sé qué ha pasado Que hemos volado ¡Ay, Dios! Vale Ahora Bueno ¡Ay, Dios mío! Bueno, al menos Hemos jodido un poquillo Algo de defensa Sí Quema muchas cosas Eso sí Te he visto quemar Eso sí En vez de matar a un tío Te has dedicado a matar A intentar matar a los otros Y cuando estaban debiles a los otros Así se van debilitando ¿No? Sí Eso que le gusta mucho el Pyro Que para él Sonríe, ¿sabes? Exacto Bien, aquí hay un teletaportador Eso es bueno El problema es que A ver, hablado tú y ya Tranquilo, es obvio Yo estoy El destino del teletaportador La mente es Sí Yo estaba en el primer punto de control Intentando conseguir un botiquín Cuando me han venido un médico Y un Pyro con supercarga Lo más normal del mundo Oh, ten cuidado, soldado Ten cuidado Mucha gente por aquí Mucha gente Mira, no voy a ser médico Y voy a ser un domo man Para cargarme a eso Sí o sí Sé que deberían a lo mejor Coger médico Pero creo que ha sido suficiente Madre mía Yo necesito estar arriba Si estoy arriba, vamos Estoy detrás de ti ¿Detrás? Vale, genial Vamos a ver Mierdas Haría un Pyro, ¿verdad? Sí Mierda, qué putada Iba a destruir las construcciones Vaya por Dios Bueno, al menos me estoy divirtiendo La verdad Se ha puesto ahí en modo ninja Sí Eso es una estrategia Que también tiene Pyro Bueno, eso en modo camuflaje ahí Oh, oh, que hostia Me ha dado Ostras Ahora Eh, he visto un espiral Vale, vale Aquí no puedo entrar Tú, coge, coge Si es que no está el botiquín Ahora Ahora sí Oh, Mierda Hay un botiquín aquí Madre mía Sé que a lo mejor no voy a hacer nada Pero yo lo voy a intentar Se intenta Así que Mierda Oh, chaval Si lo están haciendo bien Si el punto de control Lo están protegiendo Eso sí Venga Vamos a tope ya Y casi Vale, vale Estaba a punto de conquistar A ver si pueden A ver si pueden Oh Bueno Creo que aquí ya es mejor de los hijos Espero que os haya gustado muchísimo Y con nuestra señora Señora Tama Dime Tama Ya está Vale Ok Debe preguntarte el apodo Para ello Bueno, espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otro vídeo De KS Play De KS